Buenas a todos, soy AndreGamer57, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaré de dos personajes muy comparados de Happy Tree Friends. Son Splendid y Flippy. Este último es un personaje muy querido, y claro, eso provoca que lo sobrevaloren, y que exageren sus habilidades, hasta el punto de enfrentarlo con Splendid y hasta decir que Flippy gana. Esto me dejó bastante desconcertado, ya que me sorprende el número de fanboys que ha ganado este oso. Así que decidí hacer un video diciendo por qué el superhéroe barrería el piso con el soldado traumado. Sin más que decir, podemos comenzar. En este apartado Splendid es infinitamente superior. Como vamos a comparar a alguien que destroza cuerpos con alguien que destroza asteroides, y que es capaz de igualar a alguien como Splendont, un ser quemando a la luna contra la tierra. No hay nada más que decir aquí, en fuerza, la ardilla voladora se recontraviola al soldado. Bueno, como algunos sabrán, la velocidad se divide en tres apartados. Desplazamiento, reacción y combate. En desplazamiento Splendid es millones y millones de veces superior, ya que recorrió la distancia entre la tierra y la luna en unos segundos, y le dio varias vueltas enteras a la tierra en un solo segundo. Y Flippy simplemente unilla a personas normales y pega saltos de unos cuantos metros de altura. En reacción vuelve a ganar Splendid y por mucho. Aunque este no haya interceptado ataques, oye sonidos a enormes distancias instantáneamente, haciendo que tenga sentidos demasiado superiores a los humanos. Por otro lado, la reacción de Flippy es bastante pobre, ya que el general lo atacaba sin que reaccione, de hecho no consiguió interceptar un solo ataque del general. En combate, bueno, en el caso de Splendid sería igual que su desplazamiento, ya que se lanzaría a sus rivales yendo a velocidad lumínica. Y lo que demostró Flippy es simplemente atacar a soldados sin que reaccionen, esto es completamente incomparable a lo de Splendid. En fin, en las tres velocidades, Splendid vuelve a destrozar totalmente al pobre Osito. En resistencia, pasa lo mismo que en los apartados anteriores. La resistencia de Flippy sería simplemente muro alto, ya que lo máximo que demostró fue que se le cayera un piano encima atravesando el suelo, y encima quedó inconsciente después de eso. Y Splendid aguantó chocarse contra la luna a una velocidad cósmica, y esto solo le causó algo de mareos. Y también soporto que Splendid le lance a la luna encima, dejando un cráter en el planeta. Splendid quedó muy dañado, pero aún así su resistencia sería nivel lunar extremadamente alto. La resistencia de Flippy es completamente despreciable comparada a la del superhéroe. Aquí si gana Flippy, y por muchísimo. El soldado es un experto del sigilo, sabe camuflarse, es un maestro en armas, es bueno en el combate cuerpo a cuerpo, sabe usar varios vehículos, sabe poner trampas, sabe crear planes perfectos, etc. Por otro lado, Splendid es un inútil, ya que no sabe usar sus poderes correctamente, no piensa bien sus acciones, y por eso siempre acaba asesinando a los que quiere salvar, incluso ha habido ocasiones donde ha acabado con la vida de personas que están lejos de él. No hay nada más que decir, Flippy es extremadamente más inteligente que Splendid. Desde luego, aquí Flippy no tiene tanta suerte como en el apartado anterior. Los únicos hacks del soldado son los dientes afilados que obtiene cuando se vuelve malvado, que por cierto, no los usa, y una capacidad pulmonar sobrehumana, haciendo que simples dientes atraviesen cuerpo soplando en un estómago. Mientras que Splendid tiene unos cuantos hacks, que son realmente buenos. Tiene vuelo, visión láser capaz de fundir hierro, aliento congelado, una capacidad pulmonar de nivel estructural, capaz de destruir un centro de convenciones y absorber un tornado, también una gran capacidad estomacal, capaz de contener una atmósfera de gases tóxicos. La arrilla voladora tiene cuerdas locales muy poderosas, capaces de producir sonidos que rompen cristales, que explotan timpanos, y hacen temblar una gran sala. También posee una gran visión, siendo esta telescópica, microscópica y de rayos X. Y por último, la extrema masa que tiene su cuerpo. Con solo volar de Joaquilles en los huesos, un autobús se arruinó al chocar contra él, su cuerpo destruyó un edificio entero, y este es capaz de hacer que el planeta de vueltas. Como estáis viendo, el superhéroe estúpido se viola brutalmente al soldado traumado en los hacks. La conclusión es que Splendid destruiría todos los átomos de Flippy con un dedo y sin esfuerzo, ya que el soldado solo gana en inteligencia, en todo lo demás sale recontraviolado. Nada de lo que haga Flippy va a servir de algo, ya que sus armas ni siquiera inmutarían a Splendid. Da exactamente igual si el combate es con preparación, ya que que le van a hacer unas trampas a un ser lunar. Y no importa lo inteligente que sea Flippy, ninguno de sus planes va a hacerle de alguna utilidad contra un rival como Splendid. Bueno, algunos me dirán que si llega a encontrar la Krypton Web, la debilidad de Splendid, y la usa contra él, entonces ya tendrá la pelea ganada. Pues esto no es correcto, ya que Splendid lo podría atacar desde lejos perfectamente, como hizo con Lifty y Shifty. Y no, no le servirá esconderla, ya que Splendid nota sus obras radiactivas al acercarse. Aclarado todo esto, ya deberíais saber que Flippy estaría totalmente perdido contra Splendid, y no tendría nada que hacer contra él. Bueno, ya iría siendo hora de acabar con el video. Espero que os haya quedado bien claro lo colosalmente superior que es Splendid a Flippy, sobre todo a los fanboys de este último. Espero que nadie ponga comentarios insultando sin sentido, con muchas faltas de ortografía y poniendo argumentos pésimos. Dicho todo esto, ahora sí es hora de despedirme. Espero que os lo hayáis pasado bien, si es así, por favor, darle a like al video, eso me gustaría mucho. Espero que tengáis un buen día, y nos vemos en la próxima, adiós.